hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les quiero dar gracias primero a todo lo que se están suscribiendo dándole like y comentando en todos mis vídeos en el día de hoy vamos a conversar y les voy a darle unos tips y espero que les sea de conocimiento cómo elevar los niveles de testosterona naturalmente vamos a eliminar todo lo que son sustancias artificiales como esteroides y todo ese tipo de cosas va a ser algo bien sencillo eficaz y van a ver los resultados rápidamente quizás han intentado varias cosas y no han tenido los grandes resultados o se han frustrado y quizás no han llegado a terminar lo que es el ciclo pero esto va a ser algo sencillo que lo pueden hacer y va a ser eficaz como les dije hay dos factores importantes principales para poder elevar o multiplicar lo que son los niveles de testosterona en el cuerpo cuando están los niveles bajos de testosterona en el cuerpo vamos a sentir cansancio vamos a perder masa muscular el deseo el apetito sexual va a disminuir etcétera etcétera pero con estos dos factores que les voy a mencionar va a elevarse pero rápidamente en 30 días van a ver con toda seguridad que los niveles de testosterona van a multiplicarse y subir y depende de estos dos factores primero antes que nada tienen que comenzar en el gimnasio es importante que empiecen ir al gimnasio y van a crear una rutina con los ejercicios básicos van a crear como dije una rutina para la semana entera como deseen trabajando todos los grupos musculares pero si es importante que incorporemos los ejercicios básicos como son la sentadilla que son los squats los pesos muertos del lift los ejercicios de barra para los brazos el bench press lo que es el peso de banca y así todos los ejercicios básicos para cada grupo muscular van a crear una rutina no importa si empiezan con poco peso pero sucesivamente ya cuando empiecen a entrenar van a ir aumentando el peso no hay que frustrarse ni nada ni tratar de aparentar que estamos levantando grandes pesos todo en la vida siempre con esa inteligencia y aplicarlo todo de una forma con disciplina y inteligencia como se lo estoy diciendo vamos a crear también después que hayan creado esa rutina con ejercicios básicos entrenamientos de alta intensidad es decir crear una rutina cinco y seis ejercicios donde vamos a hacer un circuito y vamos a realizar ese circuito de ejercicios sin parar ellos son ejercicios de alta intensidad se pueden hacer como son los crossfit los boot camps que son entrenamientos de alta intensidad eso va a acelerar lo que es el proceso y aumentará lo que es la testosterona en el cuerpo y fundamentalmente tenemos que hacer cardio ejercicios de cardio no importa el que sea puede ser correr en la bicicleta en las esteras es más que les guste a la vez que incorporemos ya en el gimnasio esas tres rutinas van a ver que se van a sentir con más energía va a empezar a crecer la masa muscular porque van a estar ya lo que es estimulando la testosterona naturalmente en el cuerpo recuerden no usen nada de lo que son cosas artificiales como esteroides y cosas esas siempre esos medicamentos artificiales a largo plazo van a traer problemas el cuerpo está diseñado para que él mismo funcione y cree lo que nosotros queremos que él produzca lo único que hay que saber darle lo que él necesita estimularlo para que entonces empiece a acelerar y crear todo lo que necesitamos recuerden nada de medicamentos artificiales estos son dos factores que le estoy mencionando que son los principales para que puedan acelerar lo que es y elevar los niveles de testosterona en el cuerpo ok el próximo factor uno de los más importantes la nutrición dejen ya de parar para allá de comer tanta basura eliminen todas las cosas que están comiendo que no tienen ningunos valores nutritivos en la nutrición es importante primero lo que son ingerir productos de alta con nutrición de proteína la proteína puede ser importante no puede faltar lo que es la carne de res los huevos y el atún esos tres son los que van a estimular a que se produzca testosterona bien rápido en el cuerpo después vamos a eliminar todas las grasas malas que están comiendo y vamos a introducir estos que van a mencionar aguacate como guacamole las nueces pueden ser las almendras esos dos van a ponerlo en su plan de nutrición diario proteína como les mencioné carne de res huevos atún esos tres no pueden faltar y en las grasas lo que el agua el aguacate guacamoles y las nueces preferiblemente las almendras eso tienen un valor nutritivo de las grasas que van a estimular al proceso de testosterona rápidamente en los vegetales el brócoli el brócoli es el principal ese es el principal que va a producir también y ayudar a que se produzca la testosterona en el cuerpo y de frutas el plátano el plátano tiene unos valores nutritivos muy enriquecidos de todo magnesio potasio todo y como condimentos sazones y eso pueden usar el ajo natural el ajo natural va a ayudar también a ese proceso de de crear y elevar lo que son las testosterona en el cuerpo ya les mencioné los dos factores más importantes para poder elevar los niveles de testosterona naturalmente en el cuerpo uno el gimnasio como se lo mencioné crear una rutina con los ejercicios básicos entrenamientos de alta intensidad y cardio y el segundo factor nutrición súper importante proteína carne de res huevos atún las grasas el aguacate guacamole y las nueces preferiblemente las amigas en los vegetales el brócoli quizás a algunos no les guste pero tienen que de alguna forma de otra tienen que intentarlo e introducirlo en su plan alimenticio frutas el plátano y el ajo natural como un condimento como un sazón natural no usen nada de ajo en polvo solamente el ajo natural ese es el que tiene los valores los valores nutritivos que están enriquecidos para poder acelerar y multiplicar lo que son los niveles de testosterona en el cuerpo entonces ya después que haya empezado a aplicar todo esto que lees que les he mencionado van a ver progresivamente van a sentir más energía van a funcionar mejor van a tener un apetito sexual increíble ya que se debe eso aquella sus niveles de testosterona están multiplicándose y elevándose sigan estos consejos que les estoy dando estos dos factores principales para que puedan gustear su testosterona naturalmente y les garantizo que verán los resultados en 30 días espero que apliquen esto con mucha disciplina y dedicación y nos vemos en el próximo vídeo gracias